Seca tus lágrimas Seca tus lágrimas en mi pañuelo Porque cuando tú lloras te queda feo Apoya tu cabecita sobre mi hombro Y deja que yo te ayude a ser feliz Hay que tratar de sonreír para vivir feliz Qué fácil es, ya lo verás Ven, vamos a bailar Música Seca tus lágrimas en mi pañuelo Porque cuando tú lloras te queda feo Apoya tu cabecita sobre mi hombro Y deja que yo te ayude a ser feliz Hay que tratar de sonreír para vivir feliz Qué fácil es, ya lo verás Ven, vamos a bailar Chalalalala, la 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 ¡Sala, la, 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 la!